El día de hoy les voy a platicar y les voy a presumir también un lugar súper bonito que fuimos a visitar en San Luis Potosí donde encontramos estructuras hechas de bambú, todo un negocio de bambú. El bambú es un material de rápido crecimiento, renovable y fácil de cultivar. De hecho en el cultivo de bambú casi no utilizan químicos ni pesticidas y además absorbe los gases efecto invernadero lo que hace pues que produzca un 35 más por ciento de oxígeno que su tamaño equivalente de árboles. Entonces algunos consideran que el bambú es una nueva alternativa para todo el asunto de bioconstrucción pero la realidad es que el bambú se ha cultivado en México pues desde la época prehispánica y se había estado utilizando como construcción desde la época prehispánica. Pero ya una vez que llegamos a la época de la colonia pues ya comenzamos a construir de otras maneras y el cultivo del bambú pues quedó un poquito aislado. Sin embargo todavía podemos encontrar en comunidades construcciones de bambú muy bien hechas. Y ahora se han hecho muchos estudios, han visto también las construcciones y han encontrado también una forma de tratar el bambú para que al momento de construirlo pues dure más tiempo. Estamos hablando de que existen construcciones de bambú que nos pueden durar hasta 100 años. Y todos los restos que utilizan de la construcción y de la renovación de las construcciones también lo utilizan para las compostas, todo lo que nosotros vemos como la palma del techo lo vuelven a reincorporar y esos mismos residuos los tratan en forma de que se terminen convirtiendo en compostas. Dentro de las estructuras de bambú podemos encontrar desde las más sencillas hasta estructuras muy grandes y con acabados excepcionales. México es susceptible a desarrollar el uso del bambú con muy buenas perspectivas sobre todo si se dispone de él de forma natural. Entonces ahorita del 18 al 24 de mayo Colectivo Quima va a dar un curso para bioconstrucción todo es en base al bambú y tienen un programa padrísimo que ustedes pueden aprovechar y sobre todo que este taller de agritectura como ellos le llaman es un taller que puede tomar mujeres, hombres, todas las personas que estén interesados porque la construcción del bambú, déjenme decirles, que es muy noble y pues una vez conociendo todas las técnicas esenciales pues pueden llevar a cabo el taller también en otras zonas para los que estén interesados y si alguien tiene por ahí dudas acerca de la construcción del bambú pues con ellos las pueden aclarar ¿no? porque dentro del taller van a hablar aparte de las uniones y conexiones del diseño estructural, van a hablar de las técnicas de andamiaje van a ser obviamente prácticas ya con construcción con el bambú van a presentar maquetas, van a enseñarlos a construir taquetes también incluso de bambú ese taller lo van a llevar a cabo en Ciudad Valle pero también nosotros queremos pues ver qué tan interesados están ustedes en conocer un poquito acerca de todo lo que pueden construir con un material que es además muy importante en la zona y que todos lo conocemos y tenemos por ahí un poquito a lo mejor en nuestros ranchos ¿no? cuando nosotros pensamos en una construcción de bambú pues pensamos en algo rústico, en algo muy sencillo y en algo que pudiera ser como más de tipo una alternativa para una casa rural pero pues las nuevas tipologías de construcción nos dicen que el bambú es un material que puede ser utilizado en un uso completamente sofisticado y diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like a nuestras publicaciones déjenos en sus comentarios qué es lo que quieren ver, qué les interesa y nosotros haremos todo lo posible para buscarles esa información porque nos interesa que la información se difunda y que nos llegue a más personas y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y dejarnos como siempre sus comentarios positivos ¡Gracias por ver el video!